Es jueves, es 5 de marzo del 2020, hay un frente frío que va a recorrer la península y Baleares, dejando lluvias intensas en Galicia, en Cantábrico, en Pirineos, en el Mediterráneo y Baleares. Va a estar poco nuboso y hoy quizá, ojo con el viento que va a soplar en costas gallegas y cantábricas, también en Baleares, en el mar de Alborán, en el este peninsular, en la parte occidental de Canarias. Por lo demás, un día más o menos volanzible de invierno a pocos, a 15 días, mal contados, de que llegue la primavera a nuestras vidas. Bueno, tengo que darles titulares del coronavirus, es evidente, segundo muerto, tres niños infectados, y el gobierno que abre la puerta para realizar la actividad laboral con un decreto guía que ni los empresarios ni los sindicatos han aplaudido, por cuanto ni es concreto ni es claro y crea más alarma que otra cosa a decir de estos colectivos. El fallecido, este es el segundo fallecido, es un octogenario en el País Vasco con patología asociada y los infectados son 200. Hay tres niños, bueno, digamos que esta enfermedad tiene muy escasa incidencia entre los niños. ¿Qué medidas drásticas se están tomando o se van tomando? Pues, hombre, Italia, que Italia sí tiene un problema de salud, especialmente en una zona, en la Lombardía, el Véneto, Italia adopta medidas drásticas porque suspende actividades en colegios y en universidades de todo el país. Aquí en España seguimos sin escuchar a Sánchez, que ha ido a buscar la foto con Fernando Simón, que es casi un héroe, un héroe nacional, y no hay una respuesta coordinada del gobierno al indudable daño económico. Está bien que se le quiera quitar importancia o al menos que no se le quiera crear alarmas, pero si no tiene tanta importancia a nivel económico, ¿por qué Europa, por qué todos los organismos internacionales están preparando planes de contingencia? Hombre, todos los expertos consideran que las previsiones que aprobó el gobierno, esos que hace unos días aquí, las contó precisamente la señora Calviño, van a saltar por los aires. No se va a poder mantener el crecimiento del 1,6%. No sabemos durante cuánto tiempo, porque es evidente que de la misma forma que ahora baja la actividad económica, cuando mañana, pasado, dentro de un mes, siete, se evidencia un tratamiento efectivo, una vacuna remita la epidemia, las cosas rebotan, evidentemente todo rebota, pero todos los bancos de inversión están revisando la cifra a la baja, algunos reducen el crecimiento medio punto, hasta el 0,9%. Bueno, ya está el momento, lo único que ha hecho el gobierno es sacar una guía de recomendaciones de trabajo, que como les he contado antes, ha provocado polémica con empresarios, con sindicatos, porque no han sido consultados. Es decir, miren, llevamos semanas preparándonos ante la expansión de la enfermedad, y estos se encuentran con que el Ministerio de Trabajo les envía un refrito de normas de seguridad laboral ya conocidos, y la solución que les ofrece es cerrar los centros de trabajo y suspender la actividad, que es algo completamente contradictorio con las instrucciones, los llamamientos a la serenidad, que cada día salen del Ministerio de Sanidad. Afortunadamente, en el Ministerio de Sanidad hay gente muy competente, muy competente, al igual que las consejerías de salud de las comunidades autónomas, es decir, que tiene la cabeza en su sitio, y que en este caso van a poder contar con que la oposición evidentemente va a colaborar con el gobierno, que es lo que tiene que hacer, es su obligación, colaborar en un asunto como este con el gobierno, porque ya les digo, en fin, técnicamente son gente preparada. No tuvo tanta suerte el gobierno anterior cuando la crisis del Ébola, que lo que hizo el PSOE, en fin, en la mente de casi todos está, pero bueno. Y hay noticias, miren, que en sí mismas no son importantes, pero sí son significativas. Muchas veces este tipo de noticias se convierten en la anécdota que asciende a categoría. Y eso es lo que pasó ayer con el escrache a Pablo Iglesias en la Facultad de Ciencias Políticas en la Complutense. Hay una frase de Jorge Bucay, yo no soy muy de Jorge Bucay, ni estos generalistas de la ayuda, pero bueno, nunca debemos olvidar quiénes somos, de dónde venimos, porque la vida da muchas vueltas y podemos regresar siempre al mismo lugar. Y ayer Iglesias regresó al lugar donde comenzó el ascenso hacia la fama, hacia el gobierno de España, la misma Facultad de Políticas, el mismo auditorio, donde le organizó hace años un escrache a Rosa Díez. Y allí volvió a encontrar con lo que él definió el jarabe democrático. Pero es que en esta ocasión la víctima era él. Iglesias volvió al lugar de los inicios después de haber dejado por el camino todo el discurso original. Porque ha olvidado, ha traicionado todo lo que prometió a esta izquierda, incluso a la más pestilente, desde esas mismas aulas de la facultad. Ha purgado a compañeros, ha ido cayendo en todas las conductas que denunció en su día, lo único que mantiene igual es la coleta. Bueno, y el afán de poder. Pero claro, tú te vas a vivir a un chalé con coche oficial, a una vicepresidencia de Operetta, a un partido convertido en plataforma de proyección puramente personal, pues salen estos que cómo serán cómo serán estos de la extrema izquierda que consideran a Pablo Iglesias un vendido. Y algunos se sienten desengañados. Y en cuanto a la bronca del gobierno, Podemos y el PSOE ayer intentaron pasar página de esa bronca que han tenido a propósito del bodrio de la ley de igualdad y solo Echenique insistió en las tesis de que las obsesiones o objeciones técnicas al proyecto fueron cosas de machotes. Dice, cuando mujeres con prestigio han elaborado una ley, ¿pero qué mujeres con prestigio? ¿Te refieres a la banda de la tarta? ¿Que están más o menos a nivel jurídico parecido al de las asesoras de Juana Rivas? Vamos, bueno, ha concluido la zaragata después de que hayan tenido que corregir hasta, bueno, los neologismos, la falta de puntuación y no digamos ya conceptos, aberraciones jurídicas que incorporan a esta ley. Pues miren, hoy la figura de Iván Redondo se presenta como el gran garante de la pervivencia del pacto. ¿Por qué hoy van a encontrar ustedes en varios medios los recados que salen de Moncloa defendiendo a Podemos recriminando la gestión de Carmen Calvo en el episodio? Y en cualquier caso la polémica ha servido para dibujar el reparto de zonas de influencia de este gobierno. Ministros, Campo, Marlaska, Robles, que son juristas, hombre, que algo saben, y son los más opuestos a la influencia de Podemos. Y luego, elementos conflictivos, feminismo, inmigración, política exterior, yo no sé si con ello, todo esto, todo esto, estas acusaciones de machismo, machotismo, con una simpleza que da esta vergüenza que manejan los de Podemos, a lo mejor era lo que le quitaba el sueño a Pedro Sánchez en su día, ¿se acuerdan? Pues ahora, si lo que le quitaba el sueño era tener un gobierno dentro del gobierno, o tener instalada la oposición dentro del gobierno, pues le deseo que disfrute de sus noches, porque seguramente ahí tiene lo que quería, tanto abrazo, tanto abrazo, pues en algún momento se lo ha encontrado.